Gracias a las chicas jugadas y además la notadora del gol del día de hoy, Colazo. Sí, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para dedicarle ese gol a mis compañeros de trabajo, el cual va México y Centroamérica, que son con los que comparto todo día a día. Bueno, felicidades entonces. Y van a que les vayan muy bien, porque si no hay ganas, es el día de hoy, Natalia. Y yo con la notadora del otro gol, con Jackie. Bueno, Jackie, uno de los equipos que más las ha puesto, ¿verdad? Sí, tú del gol. Es una selección, es un equipo de primera edición de fútbol. Pero no, la idea es jugar y tenemos que ganar hoy. Chicos, con mucho talento, sin duda alguna, guapa. Pero bueno, de momento huele a penales, ¿verdad? No, no, yo creo que así lo vamos a ir hasta el final, siempre huele a penales. Pero está bien, de esto se trata, ¿no? Ya que entonces, señoras y señores, vamos a ir al segundo tiempo del partido. Vamos a ver a Ramón, vamos a ir, que es lo que aparece. Usted me dice, Ramón, usted suena súper bonito y se inició. Se inició la segunda mitad del partido, de derecha a izquierda, de fuerte azul y gris. El equipo de las chicas de jugados. Mientras que el equipo de Telefica no pica y, consecuentemente, ataca de izquierda a derecha cuando se va a cobrar lateral a favor de las chicas de jugados. Se está recobrando la plaza Magda, se escapa en el control del médico. Esta plaza se pierde fuera del temprano del juego. Está cobrando Yaniega Arias. Allá va... Yaniega Arias, el servicio va largo, largo. Quiere pelear otra vez la brota Cacil, que le pega a Pera. Le llega todo lo que llega para directo a Cortella. Con esta número 8, Biel Caciles. Y viene intentando, Biel Cacil no puede pasar. Recupera el equipo de Benetit. Está peleando la pelota. Ya ahora de entrejo se le escapa la brota de control. Y es la penal para el equipo de jugados. El servicio va a la área. Aparece atrás Diana Nuboa para quedarse con la pelota. Juega para Magda. Magda la tira larga buscando a Jaqueline. El recorte defensivo. La pelota le está quedando a Medisa. Brenes está cruzando atrás con todo. Brenda Morita hará enviar la pelota a fuera. Va a jugar otra vez Medisa. Viene Jaqueline. Alvaro está la marca. Alvaro un suelto. Le está manejando el equipo de jugados. Está que cruza. Le enviando la pierna. Le paga la pelota afuera. Le está indicando Ramón. El variante sigue el partido. El variante sigue el equipo de Fonefica. Ha ingresado de nuevo Diana Duraga. Partido cuando juega Diana Nuboa. Es el gestido de esquinas. Ha ingresado también el número 4 Ana Rodríguez. Aquí están las rotas. La pelota tiene Diana. Diana intenta la salida rápida por la izquierda. Se le escapó la brota a Ana. El de Ateneza que lateral del equipo. De jugados. ¡Hala, cabrón! ¡Venga! Se juega Ana. Atrás. Con Diana que le pega a la de seguido. Leando al balón fuera. ¡Venga! Ha jugado rápido. El equipo de jugados. Intenta la salida. El balón se pierde fuera. Ya veamos. Comenzado que era guardameta. El equipo de jugados hoy. Es Ana Cuyo. Recordemos que en el partido anterior. La guardameta es el Ana Cuyo. No hay que nada a favor del equipo de jugados. Lanzamiento de pena máxima para el equipo de jugados. Va a cobrarse el tiro libre. A diferencia de otros partidos. No hay mucho reclamo. Así que viene el tiro libre a favor de las chicas de jugados. Aquí va el remate. ¡Gol! ¡Gol! De jugados. Dos por uno. Se fue el marcador de Korty. Aquí tenemos la repetición. Korty. Abajo. Es muy esquivado. Después de llegar Diana no boda. Ahora contra la corriente. La chica de tréctica. Aquí viene Diana. Diana. Está buscando el remate. No puede salir. Está presionando bien arriba. Hoy el equipo de jugados. Hasta allá están cruzando. El de aquelibre. Fías la pelota afuera. A ver para allá. ¿Qué parece? Vemos fuerza. Vemos fuerza. En ese momento está ahí en la cancha. Está saliendo Diana Durán. Está ingresando otra vez con el número tres. Arnep Dregos. Arnep Dregos de juego. Está jugando mientras tanto. Al neta. César la cobertura. Madun se pierde afuera. Tres minutos con veinte ocho segundos. Y el de aquelibre no puede controlar la pelota. Estadium Sox. Somos número uno en ingeniería deportiva. El mejor serbe artificial para sus canchas deportivas y jardines. Además, ofrecemos luces, butajas y muchas otras cosas más. Estadium Sox. La pelota se ha ido buena en un terreno de juego. A plena de regalizarse. Tiene que enfiarse a fondo. Diana Loboa. Arnep Dregos de esquina. Dos puntos. Se mantiene el juego. Aquí va la pelota suelta. No puede llegar. Elisabrenes. Hay un remate cortito que se piense fuera. Hacer lateral para el equipo de Teretique. Ya juega Arnep. Arnep buscando con Ana. Ana de nuevo con Arnep. Arnepso puede salir. La presiona. Llega arriba. Y le están quemando la pelota afuera. Ya juega Diana. Con María José. Cuanta dice Ramón. Que va a cobrarse el tiro libre. En esta Navidad. El Colby te regala premios instantáneos. Recarga dos mil o más. Y aquí va el código de la Apple Colby. Además, si recarga tres mil. Cerramos WhatsApp gratis. Por todo un mes. Aquí va el remate. La pelota se va buena. Estamos ya en la recta final del partido. Cuarenta. Cuatro minutos. Cuarenta. Cuatro segundos. Veinte segundos. Para que esto final llegue una buena buena. Diana Novoa. Sigue presionando el equipo de jugado. Balón arriba. Aparece María José. Ahora enviando al tiro de esquina. Le va a acabar el juego. Estamos ya en los últimos segundos del partido. Cinco minutos. Cumplimos. En este momento. No es sin cualquier instante. Pita Ramón Luis. El balón se ha ido fuera. El pitazo de Ramón. Se acabó el partido. Final del partido. Marcador final. Chicas te bendiga uno. Jugando dos. Se acabaron el tiempo colpito. Gracias. Sigue con vida. Bueno. Luego de un partido bastante complicado. Pero bueno. Tienes también buena diferencia. Por eso. Sí. Muchas gracias. Este. Fue partido duro. Con gran rival. Estamos felices. Estamos aún felices. De llegar a la final. Y quiero aprovechar para mandar un saludo. A mi amigo. José. Que nos ve. Saludos a José. Bueno. Y también aquí. Las chicas teléticas. Gracias por su participación. Mejor suerte la próxima vez. Hasta así que hay un saludo. No, no. Un gran equipo. Felicidades. Bueno. Así es. Así es. Así es. Es como se despiden. Las chicas de teléticas. Yair. Vamos a ver la tabla de posiciones. Porque ya se cierra la ronda de grupos. Joaca. Entonces Joaquín. Gracias. Entonces vamos con la tabla de posiciones. El equipo de jugados tiene cuatro puntos. Diferencia de más uno. Chicas teléticas. Tres puntos. Tiene cinco goles de diferencia. Colby. Tiene dos puntos. Cinco goles a favor ni en contra. Las chicas de fusión. Dos puntos menos seis. Y las improvisadas. Un punto. Y cero goles. En contra o a favor. Yair. Así es. Nosotros vamos preparados para continuar con más el mejor ambiente de esta noche. Que en el chino más deletico se nos emaje. Mucho más emoción. Más premios. Más amor. Más música. Y por supuesto. Más el mejor ambiente. Como todos los chicas de nosotros. No se acuerdan. Este es el chino más deletico. Bien.